Aquí mi amigo Simón, que fue el primer restaurante, te conocí en Medina-Sedonia y le dije es donde mejor he comido desde que estoy en Cádiz, que han sido mi familia, lo mismo que en el Duque. Bueno, yo, todo mi agradecimiento, y por cierto, que aquí el estofado de Reyes, que se le vea este mamón que tiene que mirar en todas las paredes. Gracias.